Les voy a enseñar a las crías Miren, enfócame aquí A mi favor No sé si se va bien en las cámaras Enfócamelo Número 1, Jusquince Mejor conocido como Jusquince Vete saludable El papá tiene 18 peleas Les voy a enseñar también Laguneros cruzados Puro, puro, puro Laguneros cruzados De una hembra y un macho Bueno, bueno A mi me gusta mucho ese encate Porque la última vez Estaba soy de una laguna Y había una vaca en la laguna Y se perdió, el otro día la estaba buscando Me gusta mucho eso, vete Vamos a seguir con los Jusquince Como podemos mostrarles Miren Jusquince número 1 Número 1 Jusquince número 1 Jusquince Sigamos con los Jusquince No sé si se ve muy bien en la pantalla Pero Es para que lo puedan ver Mi gente Jusquince número 1 Buen color tiene Buen color tiene Pelea de Beta Para pelea Podemos enseñar Vamos a enseñarles Laguneros Puros Laguneros Tenga en su cuenta Porque laguneros puros Y son peligrosos Enfócame Para enseñarles Laguneros Laguneros Puros laguneros Puros laguneros Puros laguneros Laguneros son peligrosos Vamos a enseñarles Otros Jusquince Ese es el último El último Jusquince Número 1 Puros laguneros 54 peleas Lleva Cuatro ganas Y cincuenta tablas En una semilla bandai Pero son buenos Esos betas Los hermanos De esos Se han muerto Toito De la Pero Son buenos Esos betas Son buenos Aquí les voy a enseñar También Se me estaba olvidando Las comidas Huevo Tengo